Que no tenemos evidencia de decir, por ejemplo, nadie con nosotros nos ha presentado alguna queja al respecto en cuanto al área del distrito. Que hemos escuchado, como todos los demás rumores, más no puedo hablar sobre algo que yo no tengo la certeza de que está sucediendo. Nos preocupa, la ciudadanía no acuda a votar, nos preocupa obviamente que cualquiera que sea la situación, que esto inhiba que los ciudadanos salgan a emitir su voto, que los ciudadanos no se sientan en todo caso tranquilos o seguros de salir a emitir su voto. Eso obviamente que preocupa.